Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, es cómo se maneja una rueda de prensa en el marco de Colombia Muda con uno de los artistas más importantes del mundo y pues un ídolo, un símbolo de Medellín. Eso logra reunir un número de personas bien interesantes. Así que acompáñenme en este recorrido para hablar con todas las personas que se encuentran aquí, en esta rueda de prensa, para que me cuenten qué expectativas tienen frente a Maluma y cuál es la opinión que tienen del artista de su estilo en particular. Carmen, ¿por qué será que a los periodistas nos interesa tanto Maluma? Nos interesa el tema de Maluma, pero claro, porque es un personaje primero que todo de aquí, de Antioquia, que ha salido, que ha surgido un chico que se ve fresco, se ve maravilloso y que se ha contaminado totalmente con todo lo del tema de la moda. Entonces eso es muy importante aquí en Medellín. Da curiosidad y además también es muy chévere cuando se junta la moda con algo tan masivo como la música. Maluma es un gran embajador colombiano de toda la cultura, de toda la música y en este caso con moda, pues que viene a democratizar muchas cosas. Por eso es que corremos tanto. Pero claro, porque es un personaje y entonces las personas, todos los que son personajes le corren, mi amor, porque él ha ido, él ha ido evolucionando con el tema de la moda, se ha metido con los grandes de la moda, se ha metido y se ha metido casualmente con una marca muy interesante de aquí. De manera que entonces, y queremos verlo, es decir, como elementalmente verlo. Hay que verlo, hay que ver, yo quiero ver la propuesta. Es que esa es la gracia, uno cuando monta una marca uno quiere fans de alguna manera también, que vibren con lo que uno hace y yo creo que es la misma lógica de la música. Y así transcurre el día de una rueda de prensa con una de las celebridades grandes de Medellín. Quédense con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.